Mucha información fue la que se recopiló durante toda esa jornada, pero también desinformación. Circularon varios bulos en torno a esos atentados. Miriam Redondo, Verifica RTVE. Cuéntanos cuáles son los más destacados. Hola Cristina, buenas tardes. Pues sí, Verifica RTVE ha estado trabajando esta semana en varias líneas del 11S. Una de ellas es la de los bulos. Y hemos comentado en nuestra web uno de los bulos que se ha convertido en un meme muy famoso que conocen seguro los jóvenes de hoy. Es ese de un húngaro, Peter Woodley, que se encontraba en el observatorio de las Torres Gemelas y aparece en una fotografía con un avión que se aproxima por detrás y parece a punto de estallar contra ese edificio en el que se encuentra. Esto es un fotomontaje que realizó el propio protagonista que aparece en esa instantánea. Lo sabemos por algunos detalles. Por ejemplo, el avión que aparece es un avión de American Airlines cuando el que estalló contra esa torre precisamente era un avión de United Airlines. Pero es que además lo reconoció él. Dijo que después de haber estado realmente en ese lugar como turista se le ocurrió después de los atentados manipular la fotografía, compartirla con sus amigos y la broma se le fue de las manos. Miriam Bulos y también teorías de conspiración. ¿Hubo y hay alrededor de ese 11S? Sí, Estados Unidos es un país con una larga tradición conspirativa, pero aquel día podemos decir que se alcanzaron cotas altísimas de suspicacia. Por ejemplo, se habló mucho de que aquello era un ataque de falsa bandera, es decir, que los verdaderos autores no eran aquellos a los que se estaba señalando, los terroristas que conducían los aviones. Y se compartieron mucho imágenes de un edificio que estaba en el complejo del World Trade Center, el edificio 7, porque este edificio cayó sin que chocara contra él ningún avión. Esto se utilizaba como argumento para decir que no habían sido los aviones lo que había hecho caer las torres, sino que había sido una demolición controlada. Se apuntaba a distintos actores posibles, Israel, el Mossad, el colectivo de los judíos. Sin embargo, hubo un informe oficial muy exhaustivo que terminó determinando que lo que había ocurrido ahí es que el calentamiento de las vigas, las del suelo y las verticales, había provocado el fallo en una columna de soporte básica y eso hizo que el edificio cayera, aunque no chocara contra él ningún avión. También hubo muchas conspiraciones relacionadas con gente que supuestamente sabía lo que iba a suceder y hemos visto que llegan hasta el día de hoy. Circula, por ejemplo, una entrevista con Putin en la que presuntamente un periodista le pregunta en ruso si sabe algo de un posible ataque contra las torres gemelas que tendrá lugar en el nuevo milenio. Es una entrevista antigua con un Putin mucho más joven que ahora. Según los subtítulos, lo que Putin contesta es que realmente no queda mucho tiempo hasta que eso suceda y hay quien lo utiliza para decir que Putin también sabía lo que iba a suceder. Hemos accedido a la transcripción original de aquella entrevista, que fue real, que tuvo lugar pero Putin no menciona en ningún momento las torres gemelas y a lo que se refiere el mandatario y el periodista es sobre todo a asuntos internos rusos como Chechenia, etc. Miriam, desde el equipo de RTVE Verifica tenéis trabajo, trabajáis a diario para identificar nuevos bulos y además tenéis un teléfono de WhatsApp para que los ciudadanos puedan enviaros cualquier tipo de información y esclarecer cualquier tipo de duda, ¿verdad? Sí, eso es. Atendemos por escrito, que nos escriban mensajes, que no nos llamen. El número es 659-800-555. Y también lo están viendo en sus pantallas. Miriam, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.